A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio Me gusta ir siempre en contra del viento, si dicen blanco yo les digo negro A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos Me gusta todo lo que sea sincero, yo soy real y no tengo reverso A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo Será agresiva como gato en celo, la voz es mansa como león con sueño A mí me gusta andar de greña suelto, aunque se acabe de empartar mi abuela A mí me gusta andar de pelo suelto, yo no soporto a los hombres serios Alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame se va mucho al pueblo A mí me gusta andar de pelo suelto, a los cepillos ya no puedo perder. Me gusta serle fiel a un sentimiento, voy a olvidarme de los tristes tiempos. Y voy, y voy, y voy, y voy, y voy, y voy. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero. Voy a olvidarme de complejos, a nadie voy a tener miedo. Voy a traer el pelo suelto, voy a ser siempre como quiero. Aunque me traje de inocente, aunque hable mal de mi la gente, voy a traer el pelo suelto. Voy a traer el pelo suelto, me digan lo que me digan. Voy a traer el pelo suelto, no, no me quedo calma. Voy a traer el pelo suelto, yo voy a traer el pelo suelto. Voy a traer el pelo suelto, yo voy a traer el pelo suelto. Voy a traer el pelo suelto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, nickel! ¡Ay! Gracias.